Esa es la verdad que Pacific Rubial es Energy, multinacional explotadora, no quiere que nosotros vengamos aquí a decirlo a ustedes. Por eso nos pone obstáculos, por eso nos ponía la sigina, el ejército, por eso ponía a los bandidos que estaban detrás de nosotros, por eso los falsos positivos judiciales. Entonces, aquí tenemos representación de esa política macabra de esta multinacional, el compañero Héctor Sánchez, falso positivo, que implantó Pacific Rubial es Energy, diciendo que Héctor Sánchez había secuestrado a más de 3.000 trabajadores en un lugar donde hay más de 1.000 hectáreas. Y lo metieron a la cárcel, compañeros, por secuestro. Nosotros pensamos no solamente en la reindicación de derechos para los trabajadores, sino que también pensamos en la política económica de la industria del petróleo para el país. Pensamos en soberanía energética, pensamos en nacionalización de los recursos naturales, pensamos en política para este pueblo colombiano. No estamos viendo cómo regalamos derechos a los trabajadores y ver cómo me beneficio yo como organización sindical, que es algo que está pasando aquí en Pacific Rubial es Energy. Cuando el barril del petróleo, cuando el barril del petróleo vale lo mismo acá, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en la China, es el mismo valor. Señor, sería interesante preguntar por qué un obrero gana más en Estados Unidos y en Canadá que aquí en Colombia, si es la misma actividad laboral y es el mismo precio del barril petrolero. Son discusiones políticas, compañeros, que nos tenemos que dar y hemos avanzado. El temor que antes sentíamos como clase trabajadora, ese temor se ha perdido, compañeros. Ven, les פה a los trabajadores y de otros. Oscuro, los trabajadores y de otros. ¡Los trabajadores y de otros! Bueno, compañeros y compañeras, la idea de estos espacios no es de generar confrontaciones, sabemos que nosotros somos sindicatos de clases, todos sabemos acá quién es quién, quién pelea por quién, quién tiene los intereses, hacia quién, y sobre eso no vamos a dar discusiones. Nosotros estamos de acuerdo con el debate, vamos a abrir el debate, compañeros, vamos a abrir el debate con todos los trabajadores. Si nos dan el espacio, si nos dan el espacio a reunir a todos los trabajadores aquí en campo, aquí, todos los trabajadores, estamos en debate, compañeros, porque no nos vamos a prestar acá para que dejan interrumpir y a sabotear lo que es una intervención de una unión sindical obrera que es digna y soberana y que ahora lucha por toda la clase trabajadora política y que cada uno de ustedes lo sabe. Sobre ese espacio, compañeros, nosotros hacemos la siguiente propuesta. Señores de la UDEN, ustedes que quieran hablar tanto, busquen el espacio con Pacífico y Rubínez Energy, cita a toda la clase trabajadora de Campos Rubiales y le damos el debate. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.